Contenido publicado por, contenido publicado por, publicado por Javiera Iribarren, 2018 a las 10 y 13 visitas, enamorados la nueva vida de emblemática pareja de espías del amor, a tres años de conocerse en persona captura, chv publicado por Javiera Iribarren, 2018 a las 10 y 13 visitas, en 2015 el programa de chilevisión espías del amor emitió uno de sus capítulos más emblemáticos y recordados de la serie, la historia de la chilena Bárbara Calderón, 23, y el estadounidense Jacob Dalle, 25, quienes se conocieron a través de internet Tras tres años chateando, el joven proveniente de Oregon decidió viajar al país para conocer a su enamorada y desde ese entonces todo ha ido viento en popa, contrayendo matrimonio al año siguiente Lee también, lee también, expareja de Lucas Volvarán dio a luz a sus gemelas tras sufrir accidente vehicular e ir al artículo O y ambos llevan una nueva vida en Oregon, donde comparten hogar hace exactamente 10 meses Y, según las palabras de Jacob, estar con Bárbara es lo mejor que le ha pasado Ha sido un lindo proceso y estoy agradecido de tenerla aquí cuando me duermo y me despierto Ya no tengo que pensar cuando la volveré a ver, realmente me mataba la sensación de que tenía que dejar de verla, comentó el estadounidense en una entrevista con las últimas noticias Respecto a si ha cambiado su relación después del matrimonio y vivir juntos, Dale asegura que todo ha sido para mejor, puesto que cuando estaban distanciados era más complicado Amarla cada día más es fácil La relación a distancia fue una pausa para mis sentimientos, siento que ahora puedo amarla de la forma que quería, con ella al lado, confesó Todo un enamorado sobre qué fue lo que le enamoró de Calderón, Jacob reveló que fue su cariño y preocupación, ya que antes había tenido pésimas experiencias en el amor Nunca tuve en quien confiar ni ningún buen pololeo aquí, después conocí a esta hermosa mujer que estaba online Nos volvimos amigos y cuando necesitaba a alguien ella estaba ahí, explicó Finalmente, Dale reveló que se enamoró perdidamente de Bárbara y que, haría cualquier cosa por ella URL corta, http2.barra barra rbb.cl barra kk y h Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate, recibimos con gusto críticas constructivas Pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos Gracias por ver el video